Muy buenos días tengan todos, soy Juan Carlos Arbelo, creo que me voy a ponerte poloche todos los días. Miren lo flaco que yo me veo, todo eso es mentira, pero me beneficia. Así es que de ahora en adelante me verán siempre con este polochecito, porque ya logré lo que yo quería. Además me da como un poco de estilo, así como de fuera. Miren señores, recordarles que hay que moverse. En la vida es real, yo me he movido mi peso y he bajado algunas libras. Porque estoy entrenando y estoy comiendo un poco menos, pero solo de lunes a viernes, porque desde el sábado y domingo le doy a todo lo que aparezca, en la cantidad que mi organismo me lo pida. Entonces eso es moverse. Usted recuerde que tiene que moverse físicamente, intelectualmente, socialmente, psicológicamente, porque esa es la forma de conservar o de procurar salud, bienestar, bienestar. Eso no es un término abstracto que usted solamente oye por televisión, no, no, no. Usted lo puede buscar y se consigue. Así que vamos a movernos que es necesario. Y de inmediato vamos a nuestro segmento de la pizarra y está con nosotros Gloria Molina. Está en nuestro Zoom y vamos a hablar de esa cosa que a los niños les entusiasma, porque a los padres les preocupa en la misma proporción, los campamentos de verano. Buenos días, Gloria. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta los primeros o qué tienen que tomar en cuenta los primeros los padres para decidir a qué campamento mandar a su hija? Son muchísimas preguntas. Porque, por ejemplo, yo fuera padre y no es verdad que yo mando un muchacho de que cuatro días, cinco días, quince días para la coa. Se equivocó. Yo lo más que puedo llevarlo es de pasadilla. Por ejemplo, porque son mis miedos. Entonces yo te pregunto, ¿qué debemos tomar en cuenta desde el punto de vista mío como padre, desde el punto de vista del niño? Bueno, lo primero es tener esa confianza con el lugar y la persona encargada de ese campamento que vas a mandar, que sea alguien al que le tengas confianza, y más si es esos campamentos que son de dormida, que ya hay un poquito más complicado. Pero en los campamentos que son más convencionales, vamos a decirlo así, que son en la ciudad, pues en un lugar que tú tengas la plena confianza, que conozcas la procedencia, que sepas la formación, sobre todo, que el personal esté verdaderamente capacitado para trabajar con tu niño o con tu niña. Eso sería como lo más importante. También es bueno crear esa visita, ese primer acercamiento a ese lugar, para asegurarte que es apropiado y adecuado para las necesidades que tenga el niño o la niña. Y en el caso de, yo pienso que muchas veces los padres lo que hacen, algunos aprovechan la oportunidad para que sus hijos aprendan otras cosas, pero otros lo que quieren es salir de ese muchacho. Sí, principalmente en los campamentos se trabaja mucho lo que es la parte de habilidades sociales. El área socioemocional, que muchas veces dejamos de lado, porque generalmente nos solemos enfocar en el área cognitiva y en todo lo que es académico. Sin embargo, esta área es súper importante, porque si a nivel emocional el niño o la niña no está bien, pues entonces todas las otras áreas se pueden perjudicar. Entonces es importante ver eso. Otros lo aprovechan como para fomentar o cimentar, fortalecer algunas condiciones innatas que les ven a los hijos. ¿Tú entiendes que eso es sano o debería dejarse para la etapa de escolaridad y buscar algo más lúdico? Fíjate, yo pienso que se puede trabajar todo. De hecho, sí que nosotros nos manejamos aquí en el Centro Conecta. Nosotros desarrollamos todas las áreas a través del juego, porque por ahí hay una famosa frase que dice que jugar no es un lujo, sino una necesidad. Esa es la manera por la cual los niños aprenden. No hay otra manera que no se jueguen jugando. A veces dicen los padres por desconocimiento, ¡ay, nada más van a jugar! Sí, pero es un juego con propósito. Esa es la diferencia. Es un juego que tiene objetivos claros dependiendo de la edad y las necesidades puntuales de los niños. O sea, que todo se puede combinar. Y, por ejemplo, esa idea de los que mandan los hijos a los campamientos cerca de las ciudades, pero que tienen como estos espacios de libertad en donde el niño va a ensuciarse, a jugar, ¿también es socialización esto, Gloria? Sí, y es súper importante también, porque vamos a decir que lo saca de su zona de confort y aprenden a relacionarse con otras personas que no son de su entorno. Favorece mucho el tema de las rutinas, de la flexibilidad, de aprender cosas nuevas, de no estar ahí con mamá y papá. O sea, que para los más grandecitos también eso es beneficioso. Y los que ponen a los hijos a coger clases para que lleguen más fortalecidos, ¿qué opinión te merecen? Bueno, siempre y cuando sea de una manera divertida, como te he explicado anteriormente, o sea, todo lo que sea trabajo con niños debe de involucrar obligatoriamente para que sea efectivo el juego. No hay otra forma eficaz, no hay otra forma oportuna de que el niño verdaderamente tenga un aprendizaje bueno como tal, si no es a través del juego, si él no está disfrutando lo que está haciendo. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias a Gloria Molina en nuestro segmento La Pizarra. Vamos a poner los contactos del Centro Conecta y de Gloria Molina, quien nos acaba de dar instrucciones, ideas, informaciones, sobre lo importante de mandar a nuestros hijos a los campamentos. Hay empresas que se los regalan a los hijos de las personas, de los empleados más pobres y que la verdad se convierte en una experiencia memorable para los niños. Si es que el Centro Conecta, ahí está su Instagram, ahí está su teléfono, para que usted pueda seguir estas redes y obtener mayor información.